Hola, buenas tardes, soy Estefanía, vuestra dermoconsagena de belleza y vengo a presentaros lo que es la línea Cevite de Sederma. Es una línea cuyo activo principal es la vitamina C. La vitamina C proviene del extracto de naranja dulce y tiene unos beneficios fantásticos en nuestra piel, ¿vale? Es una línea que es para todas, ¿vale? Todas deberíamos combinar algo con vitamina C en nuestro tocador, porque los beneficios que tiene nuestra piel es que nos va a dar hidratación, nos va a ayudar a unificar el tono de la piel, nos va a dar luminosidad, nos va a dar ese efecto buena cara. Hoy en día, chicas, con el ritmo de vida que llevamos todas, ¿quién no necesita algo que le dé efecto buena cara y que le dé luminosidad, ¿vale? Entonces, el primer producto, el producto estrella de Sesderma, que es maravilloso, que lo recomendamos siempre, que les encanta, es el serum de vitamina C, ¿vale? El serum de vitamina C viene todo el activo liposomado, penetra súper bien, el olor es maravilloso, realmente es un producto que da una luminosidad espectacular, ¿vale? Y realmente tienes un día que estás así como más cansada, como más de caída, te pones el serum de vitamina C, la verdad es que es un producto fantástico, es un producto, muchas veces me preguntan, ¿para qué edad es? Realmente no tiene edad, o sea, es para todas, todas vosotras que os guste, veos la piel más hidratada, más luminosa, más efecto buena cara, más, o sea, como si hubiéramos dormido un par de horitas más realmente, ¿no? Entonces, el serum de vitamina hace es un producto fantástico, ¿vale? Y luego tenemos lo que es la crema, la crema tendríamos tres presentaciones diferentes, tendríamos una loción, que la loción es como esta de aquí, os voy a enseñar de mi tester, que es el transparente, es una loción revitalizante para pieles o mixtas o grasas, o personas que les gustan unas texturas muy, 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 muy ligeritas, ¿vale? Yo esto también lo aconsejo mucho para chicos, pero de chicos no suelen gustaros las texturas más, más grasas. Luego tenemos el Radiance, el Radiance es el fluido luminoso, comentaros que lleva extracto de morusalba, que también es clarificante, ¿vale? Nos ayudará para el tema de manchas y aparte lleva unos pigmentos luminosos que lo que nos hacen es nos dan todavía más luminosidad, es decir, cuando la piel está muy, muy apagada nos vamos directamente al Radiance, que es el que nos da esa espectacularidad realmente en la piel, ¿vale? Además es en fluido, la loción sí que es para piel mixta grasa, la Cervic Radiance para piel normal mixta o más seca, ¿vale? Una piel más seca porque aunque sea fluido, o sea, yo para piel más mixta me gusta más dar la crema, ¿vale? La crema es para todo tipo de pieles realmente, pero a mí para piel mixta me gusta más dar dar esta crema porque la textura es una textura crema gel y es una sensación de frescor que te notas en la piel, es maravilloso. O sea, tú te levantas por la mañana, te limpias tu piel y te pones esta crema con el serum y la verdad es que te da una vitalidad, te da unas ganas de empezar bien la mañana que es una pasada y aparte es que es crema que no da nada de grasa, es maravillosa, ¿vale? Y luego, bueno, existen más productos en la línea, pero yo me he traído aquí unos poquitos. Luego también os he traído lo que son las ampollas. Son unas ampollas que se pueden utilizar de dos maneras. Se pueden utilizar, bueno, comentaros que las ampollas llevan la vitamina C pura, ¿vale? En el resto de productos la vitamina C está estabilizada en el laboratorio, ¿vale? Está en formato ascorbil glucósido que se le llama, con lo cual no vamos a tener ningún problema de oxidación en la piel, ¿no? Esto que a veces dicen que me hace manchitas la vitamina C, aquí no hay ningún problema porque no se oxida, ¿vale? Las ampollas sí que es vitamina C pura para darnos ese efecto todavía más flash. Se abren y encima de vuestra crema habitual, cara, cuello y escote la ponemos sin problemas. Es un producto que para un evento especial es fantástico, te la pones como una ampolla de estas flash normal. O luego también te puedes poner una ampolla una vez a la semana como un tratamiento más de choque de mantenimiento, ¿vale? Porque realmente nos da una vitalidad a la piel que es maravillosa, ¿vale? Y bueno, estos son los productos, ¿vale? Y bueno, seguiremos descubriendo la gama en la siguiente ocasión. Muchas gracias, hasta luego.